Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ha hecho que el país esté dentro de los titulares de periódicos reconocidos a nivel internacional. Por ejemplo, el país de España dijo El Salvador de Bukele se convierte en un laboratorio de Bitcoin. El país centroamericano se ha convertido en el primero del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa oficial. También el periódico New York Times publicó El Salvador adopta el Bitcoin y despierta críticas nacionales y la mineración de la comunidad de criptomonedas. En el desarrollo de la noticia explican que el presidente Nayib Bukele promueve la criptomoneda como un camino hacia la libertad financiera, pero que los expertos económicos y muchos salvadoreños están preocupados porque la medida podría conllevar grandes riesgos.